Ahorita acabo de ver una Blancanieves acá, que le estoy esperando un medio cargamento allá afuera de Manzanas Vamos a ver, vamos a ver, a ver, vamos a ver, que podemos hacer aquí, a ver, que onda, que es un abanico eso A ver, caranita, hace mucho frío, hace mucho frío y supo en abanico, o sea, que onda A la otra te viste de técnico, o de gosanito, esos de los celulares viejos, aquí Cálmate, fue gratis, no, demonios, cuando queda algo gratis No, 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 de mi madre Ah, cálmate, cálmate, sí, sí Ah, no es cierto, no es su nombre Ah, cálmate A ver, german, con dos cinco dólares, wey Ah, verdad, lo Michael, con cinco, wey No me eches Acabo de encontrarme Al gran Sayaman Ahí está El gran Sayaman Para que son las poses Sinceramente Para que son Para que tengan valor y confianza Para la batalla Y hacer que el otro pierda Las ganas de pelear Es que si El único rico lo haces tú No mames Está bien, está bien Está basado en Scameraider Que hacen poses raras Órale unas poses raras Para el cel Para el Youtube Ahí está el gran Sayaman Ahí está De mi aguilita Ahí de fondo a la derecha Muy bien Gracias Vamos a ver Qué más podemos encontrar A ver A ver Vamos a ver Qué más podemos hallar No Que tiene una obsesión Vamos a ver Nos encontramos Un reno colorido No, no es un reno No, es un Unicorne Unicorne Pero por qué Los unicornios Seguro blanco Pues Que se habrá fumado El que lo hizo Digo Está bien Sé que los unicornios Son blancos Y hay unos de colores Pero Saluda a toda la gente De Youtube Vamos a seguir viendo Hola Qué haces Allá arriba Nomás tomando fotos Ahí la discreta Sí Ya sé Que soy Saida Gutiérrez Es mi canal En el corte costeo También Vamos a ver Una morra Con espada No sé Cómo pueden caminar Con tacones Las morras Sinceramente Dice que está buscando Un Pokémon Que no lo hayas Típico De una convención La neta Está muy bien La convención Acabo de comprar El Helsing Canal Está en Helsing Y la verdad Está muy bien La raza No se atropella Como en otras convenciones Al menos Hasta aquí Se hay mucho espacio A ver Tú eres de crema ¿No? ¿De qué eres? A ver Vampiro Y comiendo pizza Mamá ¿Cómo está el rollo? ¿Qué es? ¿Por eso que estás crema? Vampiro vegetal Vampiro Estás como Al pón de patula Órale Es pariente Al pón de patula Ya lo dijo Así que Aquí va a quedar De gestión Bueno ¿Algo que le quieras decir A la gente de YouTube? Ahí Para hacer coste Porque hay mucha gente Que te torea Con esto Ah Déjalo ¿Ves? Ahí está Ahí están los verdaderos Brikis Que dejan de madre Donde sea Vamos a seguir viendo A ver ¿Qué más se encuentro? En todas las convenciones Yo veo A la morra Del martillo Todo el tiempo Entonces ¿De dónde es? Ni te creas No eres Mustang No te parece Nada Ni madre A Mustang Por favor No le gusta Estar que es al gato No te pasa A ver Me voy a esperar Un tantito A ver Espérame un tantito Espérame un tantito Tengo una pregunta Siempre veo Siempre veo La morra del martillo Todo el tiempo ¿De dónde es? La morra del martillo Ya puedo morir feliz Gracias Con permiso A ver Lo vamos a hacer Más unicornios De colores Más unicornios A ver Es la chaqueta De Akira Dime que es la chaqueta De Akira No Uf Ya me había asustado Vamos a ver Qué más podemos Seguir viendo Estoy muy lejos Y la gente Se está atropellando ¡Hola! ¡Dejen el pollo! ¡Miau! ¡Miau! Ah No Aguanta ¿Eres lobo O eres gato? No pareces gato Ok Entonces ¿Cómo? Claro Eres perro Perro Ok Esto es un misterio Se ven iguales Pero uno parece más gato Que perro Ok Y vamos con eso Que siga el misterio A ver A ver A ver Don Deadpool Don Deadpool O Doña Deadpool No sé Ah 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 A ver Don Deadpool Una pregunta Don Deadpool ¿Qué se siente ¿Qué se siente perder millones de dólares En un solo videojuego Y luego robarte un millón de dólares Al mismo tiempo? Toma tu tiempo para pensar Gastar millones No Es que el primero en tu juego Primero empieza todo genial Y luego dicen Que volvieron a cortar presupuesto Y le hicieron como De ocho bits Bueno Está bien A ver todo Mientras no me dispares Gracias Vamos a ver Que más podemos encontrar Está muy Está muy Trifulgado ahí Está muy Violento Ah Hay mucha gente Vamos a ver A ver Vamos a ver El autoritarismo Por allá A ver Aquí Aquí encontramos Un neonazi Ya son neonazis En medio de frikis Aquí A ver ¿De qué anime eres? Overload 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 ¿Y qué peces que hacen? Un neonazis amarillo En cargo de las finanzas De la De gremio Ah Es ratero profesional Es ratero Es como los Diputados Ah Pues no se funcione Vale Algo que le quieras decir Al gente de YouTube ¿Verdad? Juego 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 Bueno Vamos a ver Que más podemos encontrar A ver Vamos a ver Que Está muy Muy de moda A ver Aquí encontramos Un potter Un potter Un perro Aquí andamos Eh Qué bonito tu cosplay Amigo Bueno no es mi cosplay Mijo Es en serio Usted hace artes marciales De verdad De verdad De losito vivo A ver Una demostración Yo creo No Ahorita no Estoy grabando Mijo Ve Viva Los gameplays Un saludo para El carnuder Elipacheco Y la Nel Morgan Puro nombre de cholo Puro nombre de cholo Y es friki No Bueno es ella Güey Estás a dos centímetros Saludala ahí Güey Saludos Salud Hola No Yo Yo Güey La chumada Ya Ya Me Vamos a ver Qué podemos Encontrar Oh por Oh por dios Un machetero No hay cholo Mi compa ¿Cómo está? Ahí está Güey Hasta se llena De cholos Aquí No lo vayan a robar Gente Ahí va Ahí va Eh 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 No No es cholo Si no baila En el chúntaro Güey No mames Lo voy a poner De fondo Pero ándale Ahí está Si no Callan Ese barrio Ese barrio Ese Vean ¿Ves? Aquí también hay barrio Vamos a ver Ah Está muy lejos Vamos a ver Qué más podemos Encontrar La lluvia Está bien fuerte La neta Vamos a ver Si podemos Apaciguarnos Un poquito Con la De esta Con la lluvia Porque está Uy cabrón Bueno No No está tan cabrón Ahí va un yori Saluda Luis Enrique Ahí está Tenemos un yori Esta foto yo lo conozco Esta foto Abanta Abanta No No Tienes violencia Te quiero mucho Pero no Mames No Vételo ¡No, güey! Ahí está, está más Luis Enrico. Ahí está. ¿Algo que le quieras decir a la gente de YouTube? ¿Algo que le quieras decir? Sí. Pues... Está muy divertido, más o menos. Lo que pasa es que hay muchos cocineros de coreanos. Ese es el problema. Cada quien su gusto, pero puro, puro, pinche coreano. Nada más le gustan a las niñas. Cada quien su gusto, ¿no? Y Marusha. Todo el que vino aquí ya sabe que toda la venta es pura coquita de coreano. Puro para niños. No hay nada más. Permiso. Vamos a ver qué más podemos encontrar aquí. A ver. No, pues me están preparando. Mejor no. Saquen otros bebés. Escucha al fondo. Aquí están los torneos, ¿no? Está Kineriki. Está... Pequino Melafeiter. Pequino Melafeiter que no está Rugal. No, madre. Tetris. Tetris, carnal. Sí. Oh, encontramos una vida. Un ahí de... ¿Qué pasó? Eso es. Es una vida... Tensela, no es un ratito entrenador. Sí, no. Tensela. O sea, no es este... No es un infano. De hecho, mi compañero, el de allá, este, de Lloris. Por allá. Allá, muy lejos. Allá... ...donde está el mar de gente. A ver, Videl, una pregunta. Te cortaste el pelo por gozo. Y te cortaste el pelo también. ¿Qué otra cosa hubieras hecho por gozo? ¿Qué? 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 A ver. Aquí que quede confesión ahí. ¿Qué? 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 Ah, bueno, que con todo respeto, Videl, si tenía una cinta marimachorra. ¿Qué? 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 Sí, pues yo nomás digo, yo nomás digo. No, pues ya, fuertes declaraciones ya. Bueno, gracias, Videl. Gracias por la reta. Y ahí te veo. Vamos a ver qué más podemos encontrar. A ver, mucha violencia. Ah, está tomándole fondos a la, no sé, no recuerdo cómo se llama, pero está llena de colores y cristalitos. De colores y cristalitos. No recuerdo cómo se dice, pero... Ah, Steven Universe. Steven Universe. Bueno, aquí sigo peleando con la gente, empujando, con singular, con singular violencia. Ahí está un emo y una sangre. Pues no sé, dice que por preguntar no se paga. Ah, no mames, wey. Un yotaro culo. Pero sin músculos, wey. Tiempos de hambre. Y con panza, wey. Un yotaro culo. A ver. ¿Y tu frase? Ahí está, wey. Yotaro culo. Vamos a ver. Ahí nos está entrevistando un Gasparín, ahí. Vamos a ver. Ya estamos dando vueltas al lugar. Ya estoy mareado. Ya estoy mareado. Bueno, no mareado, pero me duele el alma. El alma, también tengo un chingo de hambre. Ahí se le cayó un vaso. Si se le cayó un vaso, ya quedó registrado. Vamos a ver por aquí. Vamos a ver. Un sandal. Dos palitas. Dos milas. Y matanales. Baratos. Y bled. Trapo. Ahí va gente con banderas. A ver, vamos a ver qué hay por aquí. Veo muchas razas. A ver. ¿Qué son? ¿Qué son? Uy. A ver. A ver. ¿Qué más? Hay. ¿Qué violencia? Vamos a seguir viendo. Carteras. Los. ¿Qué más? Vamos a poner. De una. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, no, no, no. Dios. Dios, sí. Edward Henry. No hay nada. Esa es marker. Acabada. Agustado. Está armada. Está armada. Está armada. No se ve muy bien Si no se ve muy bien Es que porque El relajo que hay Hay un chingo de ruido A ver si Que tan grande es Vamos a ver que vamos a encontrar Uy, gente feliz Muy feliz Me aventaron 3 horas aquí Vamos a ver que vamos a encontrar Vamos, vamos, vamos Creo que es el video más Que es el video Vamos Ahí está el rato Que feo ¿Qué cuentas? Nada, mire ¿Y tú? ¿Vos aquí, staff? Staff No, pues soy staff Y soy Filippo Ah, Filippo, Filippo Ah, Filippo Ya se puso griego el vato No, no, italiano La machinidad de pasta, mamadona y nadie La chinada A mí me piace mucho hablar en italiano Yo parlo el italiano bastante bien Ah, ¿sí hablas italiano? Sí, lo parlo bastante bien Yo parlo español, parlo inglés, parlo italiano, parlo portugués, parlo tedesco, aunque Parlo cinco lengües No, pues yo nomás abro el español y con falta de ortografía Ah, no le preocupen mucho Ajá Ajá ¿Y qué haciendo ahora de staff? ¿Qué? Ah, pues mirando el taller de arte, viendo... ¿También es tu arte? Ajá También viendo así el taller de dibujo y eso, el concurso Ayudando a los artistas y cosas de esas que es lo que me toca hacer ahora Ah, bueno, entonces yo voy a seguir dándole vueltas ¿Canal de YouTube? Canal de YouTube, Caelo Gutiérrez y Rincón de Costello Ah, yo también tengo canal de YouTube, compa A ver, díla Filippo Tirice Se escribe Filippo Tirice Tirice Ajá Filippo Tirice, siempre pongo... Ajá Ahí lo busquen Claro, siempre pongo cosas de Obregón y la subtituló al italiano Para todos ustedes, compa No, para sustituirla es como cuando traducí el puño a usted en el norte Focutono, ¿qué? Ajá, sí Le decía... No, no, Norton Fish, ahí está, da en inglés Ya me voy Miren, aquí hay un sicario, un pinche gente armada Para que lo odien, que no hay seguridad No hay seguridad, hay gente de calma mono No sé, gente pequeña, no sé qué es el postre Me da la existencia A ver, lo adentro Gente obsesionada con el Yugi Que todos sabemos que es una mafia Todos sabemos Mafia, más furros Por acá, vamos a ver si podemos A ver A ver, podrá hacer A ver, aquí me encontré un fantasma Y acá, ¿quién es? ¿Te asume? A ver, Gasparín, una pregunta Ah, Gasparín A ver, Gasparín A ver A ver ¿Si eres fantasma o eres otra cosa? No sé, ¿qué las he visto? Bien, dudas extintenciales de un fantasma Son dudas extintenciales, perdóname ¿Ves? Ahí tienes No sé si estoy vivo o estoy muerto No No, no, no te perdí Gracias, güey Vamos a ver si Ahí están los de Poconyuto Ah, de hecho va a estar el vato de Poconyuto Que no me acuerdo cómo se llama el vato Pero es chilo y yo veía esa madre Cuando tenía como 15 años Hace muchos ayer Ahora tengo 27 Y pues, igual estoy valiendo madre ¿No? Vamos a ver qué más hay Un vato trae la cara de Wesker Vamos a ver si Todo lo barato ya se fue Todos sabemos que no hay nada barato aquí Vamos a ver A ver, vamos a ver ¿Qué más tienen que comprar? ¿Qué más hayan monado? ¿Qué más dinosauro? Vamos a hacer el noveno Vamos a ver Ah, vamos a canciones ¿Qué más hay que hacer? ¿Qué más hay que hacer? No, pues A los que están enamorados Pues sí les afecta esa madre A ver qué le queda duro el amor Le cortan la expiración al vato Pobrecito Estaba brincando Y le cortan la expiración al vato No le siguen ¿Qué traes ahí de la mano? Es un Pikachu A mí no, mamá Es un Pikachu de otro color Todos son los mismos dibujos Todos pintan de otro color Ya no pasa nada Ya, un Pikachu Esa está gira No, no, madre Yo la gima Vamos a ver si vamos a seguir viendo Ah, aguanten 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 Es una cargi ¿Eres una Harley Vance King De los cómics O de las películas Sí Es lo que te voy a preguntar ¿Dónde está el mazo? ¿Por qué le voy a coger? La lluvia y... Pues tú hubieras tenido el bate Mínimo También tenía el bate Oh, Dios Cuando eres un supervillano Pero se te olvidan las armas Lol Lol Vamos a ver ¿Cómo está por aquí? A ver Oh, por Dios Oh, por Dios Gandalf No, no No eres Gandalf Eres uno de Digimon ¿No? Luis Amor Luis Amor Luis Amor ¿Cómo? Luis Amor Ah, Luis Amor ¿Y tú eres? ¿De? No olvides Sí No, no, no No te preocupes Está bien Es lo que sea Está chilo No sé a tu brazo Pero es una escopeta Guadaña Exacto ¿Cómo dispara? Se transforma de eso Pero no hay tanta tecnología En este mundo Ok Tecnología incongruente Dentro del universo del anime Gracias Claro Física, no It's problem It's problem Por favor Vamos a ver ¿Qué más? Vamos a ver ¿Qué más podemos encontrar aquí? A ver Vamos a seguir buscando Llevo 22 minutos Haciendo este cadáver Con la puerta Se la están enrojando Agárrenlo Subió la puerta ¡Aló la mesa! Hola, Churimiqui Hola, Churimiqui Viendo el anime ¿Cómo te ha pasado? ¿Que te vas a subir a cantar? Sí O comprar Como un cuerpo La verdura Esta ¿Le vas a dar con alguien La verdura? Sí 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 sabes que tiene Este doble sentido ¿No? Sí Ok Que bueno Que no te toque gente del sur Gracias Vamos a ver ¿Qué más podemos encontrar? Secret man Vamos a ver Seguir viendo Hay más poquitos Los ghost flies Los ghost flies Los ghost flies Digo, ya sé que Aquí no hay Tienen una vida interesante A ver Por eso Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué más podemos encontrar? Yo veo gente Con máscaras de pikachu Un unicornio No sé qué droga No sé qué droga Para ver Para ver Esa madre No sé qué Vamos a ver Veo quequitas Borritos perdidos Gente con Que ayuda a Pokémon Pásale Acabo de encontrar una Rey Acabo de encontrar una Rey A ver Rey Te clonan Te matan Te clonan Te matan Te clonan Te matan No, no, no Eres parente de Jenny Creo yo Bueno No anda Está bien Vamos a hacer todo A ver Sigo viendo Me devuelta el trapo Me devuelta el... No, si hubiera un trapo El trapo A ver ¿Qué más hay? No, entonces Eso come Vamos a ver Aquí está el rollo ¿Qué es eso? La gente ¿Qué pasa? ¿Me miran ustedes? No, sí Aquí tiene hambre ¿Qué pasa? Pues estoy ocupado Y estoy grabando Para YouTube Ah, qué A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver Loca academia De héroes Aquí Aquí como la policía Se queda loca Acá O Lin Lin A ver A ver Lin 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 Aguanta Lin 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 ¿Quieres decirle Unas palabras A la gente De YouTube? No Hola No, no, no Hazlo bien Acuérdate que el himno habla ¿No? A ver Un spin attack Un spin attack Un spin attack Un spin attack Vamos Un spin attack Es así Oh bueno Esta ya no quiso hacer El spin attack Vamos a ver Qué más terminamos Haciendo aquí Y pues No veo Un spin attack Veo un spin attack Veo un vato Bien armado Sin albur A ver Más Más Cuidado Ahí va Un gente Con machete Parece que va a portar Leña Leña No pues Toma Huecos y hongos Y por eso Así Para los Tenderarios Vamos a ver Si Ahí está Otra vez El Cuchero A ver Se supone Se supone Que ustedes No los chipean Mucho En la serie Los chipeaban Mucho Que al final Después Te chipearon Juntos Pero Qué onda Este güey Te hace Que le suena Para la villa Y tú Todavía Osa Te casas Con él ¿Qué onda Qué 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 onda No te mato Porque No te mato Porque quiero Te mato Porque te amo Osa No mames Otra Otra Ah Vale Vale Vale